Y en términos de la indagación de posibles masculinidades o posibles construcciones de nuevos modos de ser mujer sin querer serlo, en el sentido de desbaratar esa idea o esa palabra que al final es tan claustrofóbica. Eso tiene más sentido volviendo a la retórica del paseo del flanés, de el control que se ha ejercido sobre el uso del tiempo de la mujer. Siempre tenía que haber una justificación de su estar en el espacio público y un objetivo claro. Bueno, de hecho hay muchos teóricos que dicen, bueno, en los años 20 la mujer sí empieza a salir y empieza a salir sola, pero en cierto modo es mentira porque sale al cine o sale de compras o sale algo concreto. El efecto ruina también tiene el interés, eso aparte de lo que fue o una historia truncada que tiene, se abre a mil nuevas posibilidades porque, claro, lo interesante es no verla como un final sino como un principio realmente de muchas otras cosas. que son espacios en los que realmente no, lo que tú dices, no hay una construcción de una identidad fija, no se sabe qué puede hacer uno ahí, siempre hay un margen de sospecha y como a mí me encanta la sospecha, o el concepto de merodear, la palabra está merodear precisamente porque se abre a infinitas posibilidades. Si hay sospechas que se pueden hacer cosas nuevas, no previstas sino no estructuradas de antemano y por otra gente que no seas tú mismo. Si son, o sea, repensando la propuesta la verdad es que tiene todo su sentido, aparte del, al margen de esa potencia visual. Claro, aparte esa ruptura es mucho más potente, ¿no? Por toda la estructuración de una industria, cómo se distribuyen los tiempos y los espacios y las, la vida y el que hace el cotidiano en una, en un centro de producción donde lo que se quiere siempre es maximizar beneficio. Sabes cómo ha funcionado el fordismo, ¿no? Que hacían los cálculos exactos, más que el fordismo, el taylorismo. Los cálculos exactos de tiempo para que no se perdieran en ningún segundo. Y después de eso, una vez que eso desaparece, volvemos a la posibilidad infinita, que es como metáfora, sí, es muy, cómo nos han querido construir, ¿no? Y cómo nos podemos construir. Porque es muy taylorista la fabricación de la feminidad de Zara. Hombre, la construcción de la masculinidad en la primera revolución industrial, vamos a principios del XIX, en el cambio, el asentamiento y el triunfo del capitalismo y la burguesía, construía la masculinidad precisamente ahí. Un hombre, tú no te has pedido el libro todavía, al principio del libro el hombre tiene que ser oscuro, peludo, seco, productivo, eficiente. O sea, digamos, el estatus de una familia y la imagen pública de una familia se basaba en la eficacia y la eficiencia de ese marío, ¿no? Que aparte de tener que ir perfectamente oscuro, aburridísimo, vestido toda su vida igual, tenía que ser eficaz. La eficacia y la productividad eran la cosa más importante. Y el ahorro, porque ese es el primer, lo que hablábamos de esa ruptura del primer modelo burgués, que puede ser Tony Manero, que se abre al glamour en el XIX, o cuando empiezan esa construcción masiva de fábricas y ese sistema de producción al que te refieres, traspasado a la construcción del hombre, efectivamente era una base muy taylorista también. Esa es maximización del beneficio, en este caso era maximización de la productividad, de los ingresos y del ahorro, las tres cosas. Por lo tanto se convertía en una máquina de currar, 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 hacer, hacer, hacer y muy poquito más. Las reglas de regulación que se gestan al tiempo que se quieren anclar los sistemas productivos incluyen que ese tío además tampoco se vaya mucho de bares ni desbarre mucho. Entonces, es raro porque es una productividad extrema, pero a lo mejor la testosterona se desvía a esa idea del burgués que le pega en el culo a la chica de la limpieza, que es el estereotipo decimonónico también, quizá por la imagen pública que no puede ir a bares y entonces desvía una especie de lo no permitido, permitido, porque ese palo en el culo en nuestra cultura siempre lo hemos visto como una gracia y es fuerte, ¿no? Eso también, pero vamos, lo que tú dices, Silos, la construcción de la masculinidad ha sido bastante terrorífica y es algo de lo que tampoco se habla. Si se analiza una masculinidad aburrida, delenable y sin ningún, ya no ni glamour, sin ningún cambio, porque claro, como las plantas de producción, esa masculinidad como debe de ser, ¿no? Es siempre la misma, un año tras otro, tras otro. Yo eso siempre lo he pensado y digo, Dios mío, 40 años de tu vida haciendo lo mismo de lunes a viernes y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Una fábrica de salchichas o de calcetines, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces la construcción de una masculinidad alternativa a esa que quizá primero fueron los tíos y ahora, digamos, nosotras también tenemos ese pequeño truco en el sentido de construir una vida con más apertura a posibilidades. Y vuelvo al principio del discurso en los espacios abandonados. O sea, se abre la apertura infinita a descubrir dentro de ese infinito abanico también de una posible masculinidad cómo quieres jugar con ella. O sea, una mujer tenía que estar por aquellos lugares que más o menos tus tutores, madres, padres, quien fuera, tuviera algún tipo de redes de información, ¿no? Cuando pasabas esos límites, ya había bronca. Es el gran concepto del peligro también, ¿no? Son lugares peligrosos. Pero como todos los peligros físicos siempre esconden una lección moral detrás. Y siempre hay, el peligro físico lleva implícito un peligro moral. Pero a mí lo que más me llamaba la atención que te dije, era el punto ese macarra agressive que tiene con lo que hablábamos, un puntito de humor negro, que es muy cañic. Esa palabra a ti te gusta mucho, ¿no? La de cañic. Y sí me llamaba la atención porque era tan macarra. Es macarra y es macarra a conciencia, ¿no? Es una conciencia clara de vamos a ser macarras y además macarra con gracia, que es un poco el punto que mola, ¿no? Y lo hemos hablado tú. Y yo digo, ¿por qué seremos tan macarras? Porque nuestra generación es muy macarra. Mucho. No son... Las chicas de 30 años y tal son diferentes, ¿no? Las chicas de 30 años y tal son diferentes.